La definición de la pediatría. La medicina integral del periodo evolutivo de la existencia humana abarca desde la concepción. O sea, lo que vamos a ver en estas semanas es la idea de la concepción hasta el fin de la adolescencia, cuando la persona se vuelve un adulto joven. Pero esto incluye, ¿no es cierto?, cuidados del niño sano. O sea, la pediatría del niño sano, la que nosotros todos los días vamos a hacer cuando asistamos a una consulta de pediatría en el ambulatorio. La asistencia internación del paciente, la asistencia clínica del paciente enfermo. La atención del niño en su interrelación individual y comunitaria. Y esto es parte de epidemiología, salud pública, estrategias básicas en salud, como por ejemplo IEPI. Entonces hay un medio físico y humano en el que desarrollamos todas estas actividades médicas de asistencia, de control, de profilaxis con relación al niño. Entonces esa es la pediatría. Características poblacionales de nuestro país. La población total es más de 10 millones, estamos en 12 millones, un poco más. Pero la población menor de 15 años es un tercio de nuestra población. La población de 15 a 29 años es 27 por ciento. población de 30 a 31 por ciento. Población mayor 8.9 por ciento. Nacimientos ha debido subir, estaba en 22 por mil habitantes. El índice de fecundidad también estaba en 2.90 de fecí 3. Las características entonces son esas, de la población. Este es un país joven, es un país de una amplitud grande, tiene una territorialidad bastante grande y la densidad poblacional es bastante escasa. Entonces tenemos pues los valles, los llanos y el altiplano, ¿no es cierto? Entonces la mortalidad infantil neonatal es la probabilidad de morir durante el primer año o primer mes de vida, perdón, mortalidad neonatal. La mortalidad posneonatal es la diferencia entre la mortalidad infantil y la neonatal, o sea, a partir del mes hasta la época del periodo infantil. La mortalidad entonces también es la probabilidad de morir durante este primer año de vida, mortalidad infantil. Y mortalidad posinfantil, probabilidad también condicional de morir entre el primero y el quinto aniversario, o sea, 5 años. Esa es la posinfantil, ya también sabemos cuál es la infantil. Mortalidad de la niñez menor de 5 años, probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años y esta mortalidad infantil ha estado disminuyendo en el tiempo. O sea, ha ido disminuyendo según encuestas, según años y ya sigue disminuyendo hasta 24, básicamente en 2014. Seguramente está en un poco menos, 18 o 20 actualmente. Pero con la pandemia esas cifras seguramente se van a modificar, tanto porque no se hace una buena investigación de campo, no se, hay un movimiento poblacional seguramente y la familia también ha estado, pues, en problemas económicos, laborales, en fin. Entonces, estos factores van a modificar seguramente esa tendencia. Pero sin embargo, la tendencia en general es una tendencia a disminuir la mortalidad. Entonces, la evolución según los criterios infantil de la niñez menor de 5 años, es un quinquenio también basado en caídas de la tasa de mortalidad. En Latinoamérica y el Caribe son los países en desarrollo, nunca se dice que subdesarrollados, se dice países en desarrollo o países desarrollados, nosotros somos países en desarrollo. Por cada mil nacidos vivos, la mortalidad en menos de 5 años es de casi 20, mortalidad infantil 15.8, mortalidad neonatal 10. Entonces, en el tercer mundo vive el 75% de los chicos, nace el 86% y muere el 97% de los chicos, es decir, entre lactantes y niños. Es importante entonces estos datos generales. Y vemos nuestro país con sus grandes llanos, sus valles en la parte central y, básicamente, el altifrano entre los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. Tenemos población joven en Bolivia, sí, como característica en salud, la población joven representa el 43% en menores de 14 años y se eleva al 53% cuando incluimos a los menores de 19 años. Esos 5 años más suben al 53%. Extensión territorial grande. Es una población que vive en un espacio de terreno muy grande y con una densidad poblacional, o sea, de pueblos y comunidades baja. La infraestructura de comunicación en proceso. Eso es, la construcción de caminos, de vías, puentes, en fin, medios de comunicación, etc. Ruralidad decreciente. La ruralidad decreciente se refiere a que hay una migración campo-ciudad bastante evidente y las familias de sitios inhóspitos o lugares muy alejados y también lugares muy, un clima bastante desfavorable para la familia, hace que estos grupos familiares migren hacia la ciudad. Entonces, el agro o el campo va a disminuir en cantidad de personas que no viven en forma adecuada, no tienen centros de salud, no tienen centros de venta o de intercambio de productos, no tienen otros servicios básicos, entonces migran hacia la ciudad. Entonces, eso se llama ruralidad de creciente. Y ocasionará esta ruralidad, ocasiona una periurbanización en aumento. Es una periurbanización que hace que la gente se adorce a las ciudades en barrios periféricos que tampoco tienen muy buenos recursos, que tienen centros de salud muy escasos, tienen servicios básicos de saneamiento, ambiental, pobres, el transcurrir y el transporte también son dificultosos en estos cinturones periurbanos que se presentan en los grandes capitales de Latinoamérica y que son también áreas de pobreza. El índice per cápita baja significa que la cantidad de dinero que se obtiene por persona, por habitante del país también es baja. Y el porcentaje bajo del Código Interno Bruto, dedicado a salud, también ha sido siempre bajo. Entonces, todos estos se condicionan para que el niño pues tenga bastante patología y muchas veces eso no se puede resolver fácilmente. La patología infantil más frecuente. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Aquí hay una serie de abreviaciones que ustedes van a aprender a utilizar fácilmente cuando manejen el material del Ministerio del CEDES y en algunos libros que tienen orígenes latinoamericanos están así. Infección respiratoria aguda es IRA. Enfermedad diarreica aguda es EDA. Están las enfermedades perinatales, están las enfermedades nutricionales, enfermedades infecciosas, enfermedades inmunoprevenibles y patología infantil diversa. Infección respiratoria aguda es una de las causas más frecuentes de mortalidad en niños. Lactantes que hacen bronconeumonía, que hace distez respiratorio, que se complica y ocasiona complicaciones cardiopulmonares que muchas veces son letales. Enfermedad diarreica aguda. Enfermedad diarreica aguda también puede llevar a dos de las complicaciones más difíciles, que son la deshidratación con falla renal y la septicemia o sepsis, que es la infección generalizada. Con la infección localizada en una articulación, en el sistema nervioso central, en fin. Enfermedades perinatales. Un parto complicado en una zona rural. Trabajo de parto de mujer primigesta de unos 17 y 16 años, que es manipulado, manejado por el grupo del pueblo, por la matrona, por la familia, y que se va complicando. En el último caso, es vista por algún médico que está en la zona o que está en el centro de salud, y ese médico tiene que ser capaz de darse cuenta de que el proceso es una cosa que no ha de poder manejar con un parto normal. Entonces, va a transferir rápidamente a la paciente. La paciente llegará a la unidad materno-infantil de obstetricia y puede que el niño haya sufrido asfixia, si es que sobrevive, y la madre que se pueda tener también una serie de complicaciones del parto que puedan ser fatales, las complicaciones hemorrágicas que pueden ser mortales. Entonces, esto lleva a el grupo de las enfermedades perinatales que deben ser conocidas por nosotros para saber el tratamiento, para saber el triaje, para poder hacer lo mejor posible por esa paciente que ha sido manejada por varias horas o días en malas condiciones y que llega a nuestro servicio casi agonizando. Y que, lógicamente, muchas veces, el vulgo, la gente común piensa que nosotros tendríamos que salvar todas estas cosas, cuando muchas veces ya son insalvables. Y entonces, alguien hay que echarle la culpa. Es la culpa al médico. No le ha hecho buen tratamiento, ha habido negligencia, ha habido intentos de asesinar, y toda una serie de calumnias tan fáciles que suelta la gente que no sabe nada. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de resolver estos problemas en forma adecuada, en forma adecuada, en forma temprana, y en forma razonable. No intentar hacer, muchas veces, tratamientos heroicos, o tratamientos no conocidos por ustedes, y ingresar en el terreno de la mala praxis, que lo único que les va a producir es un desconcierto, un daño emocional, y también les va a producir un daño muchas veces económico, o civil. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Y enfermedades nutricionales, que se encuentran en la desnutrición, peso bajo, anemia y peso bajo, prematurez, enfermedades del desarrollo que uno detecta a medida que el niño va creciendo y se da cuenta de que el niño no crece bien, no aumenta adecuadamente de talla, no tiene buen peso, es susceptible a enfermedad diversa, y entonces, están ahí las enfermedades nutricionales. Y las enfermedades nutricionales. Ustedes han escuchado estos días gran cantidad de gente que había sido infectólogo. Los infectólogos tienen esa especialidad de la infectología. Ahora que está el coronavirus de moda, estamos viendo esos conocimientos de la infectología, pero que muchas veces si son tan tan extensos, no ayudan exactamente a solucionar los problemas de enfermedades que pueden ser también mortales y no se saben conocer adecuadamente. Entonces, la infectología es una parte, una disciplina que debemos conocer bien y ejercer bien con una serie de patologías concretas, una meningitis, una septicemia, una artritis séptica, en fin, conocerlas y luego manejarlas de la forma más precisa y solvente que podamos. Si es que no podemos, tenemos que ser capaces de transferir al paciente, pero con un resumen de lo que se ha hecho adecuado, que no haya sido ninguna falacia. Entonces, para eso ustedes tienen que aprender a hacer las cosas bien, examinar bien al paciente, mirar bien todos los detalles de sus laboratorios, de su examen clínico, para poder determinar un diagnóstico más o menos preciso en cuanto a su necesidad de tratamiento. Las enfermedades inmunoprevenibles, parte de la medicina preventiva infantil, las vacunas. Han escuchado estos días que hay un revuelo sobre las vacunas contra el coronavirus, pero hay un esquema de vacunas que ya tiene más de 40 años y que tenemos que manejar para controlar enfermedades infecciosas que pueden deemerger si es que dejamos de colocar nuestras vacunas, las actuales y las que van a aprender los esquemas de inmunización en estos en estas semanas. Y la patología infantil diversa, ¿qué significa todo eso? Significa enfermedades que no se presentan todos los días pero que están ahí. Por ejemplo, un niño de cuatro años que viene con dolor abdominal y está orinando sangre. Su madre refiere que tiene dolor abdominal de varias semanas y que ha empezado a orinar sangre, que el dolor no se le pase y que lo ha notado más flaco y quiere nota la barriga grande que es un barrigo prominente y tú tocas y encuentras que tiene un tumor abdominal. ¿Qué podrá ser? Puede ser un neuroblastoma, puede ser un tumor de Wilms, puede ser un linfoma, puede ser un hepatoblastoma o alguna otra neoplasia que tú tienes que dirigir y decidir con la ecografía, con la tomografía, con la resonancia magnética, esto es tal cosa y necesita de evaluación del oncólogo. Si yo soy oncólogo, yo lo voy a manejar, si no soy oncólogo, lo voy a transferir, pero con idoneidad, una solvencia que aunque te va a recibir el paciente, te respete y sepa que tú eres el doctor perico de los palotes, excelente médico clínico en atención clínica. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, seguiremos adelante. Entonces, la mortalidad de enfermedades como la ira es una causa principal de consulta, hospitalización 20 al 40% por inmunidad, 140 mil muertes por año en menos de 5 años, más de 90% de la mortalidad en países en desarrollo. Entonces, el paciente que se enferma con ella tiene esas alteraciones. Entonces, la anatomía de la ira, la anatomía clínica del aire es esta, infecciones respiratorias altas, esto va a los resfríos, o sea, sinoparigitis, a los paringos amigdalitis, a la otitis media aguda, a la sinusitis, a la adenoiditis, a la mastoiditis. Todos estos procesos pueden ser tratados médicamente con antiinflamatorios y antibióticos siempre que se detecten adecuadamente y se establezca el diagnóstico con solvencia. Inversiones del tracto respiratorio, la ringitis y traqueitis, la ringotraqueitis o el pseudofamoso, pseudoclub, que ocasiona asfixia del niño pequeño de 1 a 2 años, hasta 3, hasta 4 años, que puede ser manejada con corticoide y con nebulizaciones, con ineroterapia, en fin, alguna vez con antibióticos, que también tiene que ser detectada a través del examen clínico que efectuamos y en el cual encontramos disteso respiratorio, estridor, larincio, encontramos disponible. Infecciones respiratorias bajas, los síndromes de condensación, los síndromes canaliculares como la bronquitis, la bronquiolitis y los síndromes de condensación bronconeumonía o neumonía, que son áreas de condensación que tienen su semiología concreta y definitiva en cuanto al diagnóstico clínico que se refrenda a través de la radiografía entonces tenemos este tipo de procesos que ustedes tienen que conocer también y ya estas transparencias llevarlas en la mente y en su disco duro que está en el centro de su pecho en su corazón para poder manejar ya con con cierto cierto cuidado estas enfermedades pero además conocerlas, guardarlas en su disco duro para siempre aunque no sean pediables la atención de las iras en la consulta como les decía puede ser ambulatoria por ejemplo necesita penicilina necesita un paracetamol y ambiente humano y ese es el manejo ambulatoria tratamiento hospitalario tratamiento hospitalario necesitará un acceso vascular radiografías análisis manejo del medio interno con soluciones antibióticos por vía parenteral cierto y entonces esa idea está relacionada con la ira con neumonía ira sin neumonía es el respiro común no es cierto la rinofaringitis las enfermedades virales las faringitis virales que necesitan solamente un antiinflamatorio y algo para la tos alguna vez sintomático y ya pero la ira puede ser con neumonía pero también puede ser con neumonía grave y entonces si este es este es el caso el paciente debe ser evaluado de tal manera que yo lo voy a poder manejar en ambulatorio como ira sin neumonía en ambulatorio como ira con neumonía y en hospitalización como ira con neumonía lo voy a transferir cuando la ira es con neumonía entonces esa es la el flujo y el triaje que se hace cuando se enfrenta uno de los procesos respiratorios entonces el tratamiento general es de medidas de general sin ingesta aumentada de líquidos mantiene la alimentación se le indica a la madre que mantenga la alimentación que le dé abundante líquido y que lo traiga al control en dos días recomendaciones de control control de ello mismo al paciente en dos días y le explicaré a la madre las pautas de alarma ¿qué es pautas de alarma? las pautas de alarma son un conjunto de datos y signos que podemos observar no siendo médicos por ejemplo que el niño deje de lactar rechace cualquier alimento que esté fibril permanentemente tenga fiebre que no se quiere bajar tenga movimientos extraños eso son convulsiones o y o vomite todo lo que ingiere no puede tomar nada esas pautas de alarma hacen que la recomendación a la madre sea obedecida por esta para que se desee al centro de salud en cualquier momento sintomáticamente podemos dar como ya les he dicho paracetamol una penicilina o sea un antibiótico una ampicilina una amoxicilina un macrólido como vamos a ver y otras medidas terapéuticas como ambiente húmedo una ingesta aumentada de líquidos en fin si el paciente presenta falta de alarma y empeora tendrá que ser hospitalizado ese es un tratamiento general de la vida y en la hospitalización debemos tener el equipamiento y el conocimiento suficiente para hacer oxígeno terapia y nanoterapia o atmósfera húmeda manejo del medio interno mediante abordaje venoso con soluciones laboratorio que siempre se pide a todos los pacientes que hospitalizamos un examen de sanciones biometiemática una proteína se reactiva una radiografía de tórax cultivos de las infresiones lógicamente si se va complicando nos va a llevar a la terapia intermedia e intensiva con trateostomía si es preciso o manejo intensivo con medicación mecánica de ciria pero ya son decisiones hospitalarias donde hay un equipo de gente que está trabajando desde el cirujano hasta el intensivista antibióticos sin heumonía lo que les decía es un rato los antibióticos más utilizados en nuestro medio son todavía la moxicilina el cotinoxasol se llama sulfametoxasol y trinitofina penicilina semisintéticas dicloxasilina cefalosporina los macrólidos eritromicina acitromicina claritromicina los amino glucósidos gentamicina amicacina no fin otros antibióticos son antibióticos como las penicilinas de amplio espectro y otros medicamentos que también se utilizan por vía para entrar son antibióticos antimicóticos o antivirales antibióticos antimicóticos como la jotericina o la amistatina y el arciclovir entonces son medicamentos que se pueden utilizar en estas condiciones la penicilina que está aquí proteínica o benzatínica es también una historia bastante interesante que vamos a aprender en estas semanas que vi el proceso ayer hace ya casi 30 años atrás los alemanes los italianos creo que ingleses también efectuaron investigaciones a través de organizaciones de nivel mundial médicos sin fronteras en fin una serie de organizaciones que componían médicos que hacían investigaciones poblacionales en el tibet en Oceanía o sea en el pacífico central en las islas de Oceanía en la India en África o sea en países en desarrollo y esos estudios poblacionales permitieron tomar ciertas actividades concretas en la mejoría de la mortalidad elevada en esas en esas comunidades y de ahí nació una estrategia global que se aplicaba no se aplicaba con mérito porque lo que faltaba justamente en esos pueblos o en esas aldeas en esas comunidades era América no había América pero si había la matrón si había el médico brujo si había el médico curandero en fin en vez de alejar a esas personas y volverlas enemigas nuestras porque nosotros curábamos ellos no curaban o curaban con ciertas ciertas cosas más mágicas estas personas hicieron una alianza con estos grupos con estos mágicos de la comunidad para enseñarles el proceso a IEPI el proceso a IEPI actualmente es efectuado por trabajadores en salud o sea nosotros pero principalmente los que viven en el campo que muchas veces son solamente enfermeros o enfermeras o camilleros en fin toda la serie de personal en salud dedicado a la atención a las comunidades parteros parteras en fin pero nosotros tenemos que conocer este proceso de atención integrada en enfermedades prevalentes de la infancia eso se llama IEPI es un conjunto ¿no es cierto? de actividades de evaluación que hacemos frente a un paciente sin ser médicos solo trabajadores en salud preguntamos observamos al niño y lo escuchamos y clasificamos perdón identificamos signos clasificando esos signos y tratando esos signos se hace a IEPI en menores de dos meses y en mayores de dos meses hasta menos de cinco años entonces el proceso a IEPI tiene esas características y lo primero que vemos en tira por ejemplo es tos o dificultad para respirar preguntamos la edad del niño la tos desde cuándo y está lactando bebiendo o tiene fiebre si ha tenido convulsiones o si se hace movimientos perde la conciencia y lo observamos o sea lo miramos vemos si tiene tiraje subcostal tiraje intercostal contamos la frecuencia respiratoria en un minuto jamás menos de un minuto tenemos que tomar la frecuencia respiratoria en un minuto observamos si tiene letargo o está inconsciente y vemos su estado desnutrición tiene datos de desnutrición observamos lo miramos y le escuchamos acercamos nuestro oído a su boca y escuchamos si tiene civil ansios o tiene esto y lo otro lo tocamos para ver si tiene fiebre o está con potencia entonces esa es la estrategia para evaluar al paciente y esto viene en pequeños manuales que se pueden manejar como ustedes también en la figurita ¿no es cierto? evaluar y clasificar al niño de 7 días a 3 meses a menos de 2 meses perdón de edad entonces lo evaluamos en esta forma de la interrogación lo clasificamos y lo clasificamos y le damos tratamiento entonces esto es lo que corresponde a la estrategia ayer las frecuencias respiratorias rápidas pero antes un poquito más sobre la sobre las plantillas de IEPI tenemos entonces la capacidad de preguntar el niño tuvo piebre convulsiones ataques o sea puede mamar o alimentarse vomita todo lo que ingiere esto es en niños menos de 7 días de menos de 2 meses a 7 días entonces le hacemos la interrogación lo observamos lo escuchamos y luego decidimos si es un paciente que tiene probablemente una infección grave no la tiene es local su infección digamos una onfalitis o está sin infección y recomendamos o sea en la parte superior el paciente tiene una infección bacteriana grave después de hacer la interrogación de la madre tiene en la parte amarilla una infección bacteriana rocal hacemos un tratamiento de esa parte infectada y no tiene infección sin infección bacteriana y recomendamos la parte verde que es lo que tiene que ser la madre entonces este es un este es un burograma de observar al par decidir y tratar y la frecuencia respiratoria rápida se calcula según edades y esto es importante en que día tiene porque las edades te dan la idea de la humanitud 0 a 2 meses la respiración es rápida cuando tiene más de 60 respiraciones por minuto 2 a 11 meses cuando es más de 50 respiraciones por minuto y de 12 meses a 5 años cuando es más de 40 y lo que decíamos hace un momento los signos de peligro en general son no puede beber ni lactar se le da al cáncer el víctido lo vomita o lo rechaza está letárgico o sea está dormido no se despierta o solamente se despierta estímulo muy intenso de la parte de la madre si intenta dar el pecho lo vomita o sea vomita todo lo que ingiere si le das líquidos o le das el pecho de la madre lo vomita y ha tenido movimientos como temblores o espasmos que la madre ha notado entonces esos son los signos de peligro en general en niños menores de dos meses se puede diagnosticar como hemos visto en la parte roja neumonía grave con tiraje subcostal respiración más rápida de 60 signos de peligro en general ya mencionados tratamiento es internación y referencia puede ser que el niño no tenga neumonía tiene tos estado tratado de respirar normalmente no hay signos de peligro de tratamiento ambulatorio y para sepa y aquí está niño de dos meses a menor de cinco años para ir a también preguntar por los síntomas principales tiene tos o dificultad para respirar y calificar también al niño como neumonía grave neumonía y sin neumonía neumonía grave prácticamente es aplicar un medicamento antibiótico de urgencia y mandarlo a un hospital neumonía podría ser que se pueda manejar según criterio de observación y sin neumonía el niño será manejado con medidas sintomáticas mantenimiento de la comunicación y cuidados generales y control en 48 horas la enfermedad diarreica aguda también es causa frecuente de enfermedad y muerte ¿no es cierto? la organización mundial de la salud también ha hecho esfuerzos a través de técnicos para llegar a los centros de enfermedad diarreica la terapia de rehidratación oral y la sal de rehidratación oral y entonces hemos conseguido tenemos la idea de la diarrea aguda de la diarrea persistente de la diarrea disenteriforme como forma general de observar las diarreas diarrea aguda uno o dos días de diarrea diarrea persistente más de 15 días y diarrea disenteriforme diarrea con sangre y mucus puede ser que la diarrea sea sin deshidratación o con deshidratación ¿cuáles son los signos universales de deshidratación? son pie cutáneo ojos hundidos mucosas orales secas entonces se diagnostica enfermedad diarreica con deshidratación o sin deshidratación cuando el paciente está con deshidratación grave tiene signos de colapso pie cutáneo ojos hundidos está soporoso o sea letárgico y está pálido y tiene una presencia cardíaca muy alta entonces es un paciente que corresponde a la utilización inmediata de plan C que vamos a ver enseguida y si estamos en el centro de salud podemos intentar hacer plan C en ese momento o si no tenemos suficiente personal y medios remitir al paciente al hospital cuando la deshidratación está presente pero no es tan grave como los datos de colapso periférico entonces podemos impuntar el plan B que se hace con sales de deshidratación oral además de 5 cuando debe volver de inmediato y hacer un control en 2 días esa es la conducta y cuando el paciente está sin deshidratación es mantener el seno materno darle un plan A nos sale de deshidratación oral y el 5 y cuando debe volver de inmediato y también control en 2 días niño de 7 días a 2 meses con días real persistente tiene deshidratación hay que tratar la deshidratación con la distancia debe a la urgencia mantener seno materno durante esta y sin deshidratación continuar el seno materno plan A sin control en 3 días referencia si el paciente tiene diarrea con sangre y se te informe si está solo podría utilizar una cefalosporina de tercera generación pero eso es bastante relativo según lo que en cuanto se puede mostrar desde el plan A, B y C entonces la deshidratación grave se trata con plan C la deshidratación inicial no grave se trata con plan B se trata de deshidratación oral con 5 y cuando no hay deshidratación entonces sin deshidratación se mantiene la alimentación con seno materno se trata de plan A sin y cuando debe volver de inmediato entonces el paciente tiene esas características y cuando se utilizan métodos de diagnóstico son citología fecal cuerpos reductores en heces parasitología simple y lo más importante el copocultivo una diarrea que se está prolongando y el copocultivo debe ser efectuado si es posible sin antibióticos que el paciente se consigue tomando antibióticos habrá que suspenderlos o no indicar antibióticos hasta que se tome la muestra de copocultivo también corresponde a una determinación del medio interno con ionogramas o sea líquidos y electrolitos con cantidades de sodio potasio y clorocéricos y si el paciente está entrando en complicaciones habrá que hacer una gasometría para ver el equilibrio ácido-base ¿cómo se hace la terapia de re-hidratación? en el plan A es aplicada al niño sin diarrea con la administración a libre demanda de sales de re-hidratación oral mantiene su alimentación si es posible normal y otras medidas sintomáticas representarían por ejemplo el paracetamor en caso de que tenga fiebre o algún otro medicamento según necesidades en el plan A en el niño que tiene diarrea sin deshidratación la administración a libre demanda se dice también ad-límite a lo que quiera el niño tomar el líquido de hidratación oral que se prepara un sobre de hidratación oral en un litro de agua hervida y entibiada previamente se mide en una botella de refresco un litro se pone un sobre de estos se disuelve el sobre de hidratación se mueve con una cuchara grande y está listo tiene una diarrea y según tamaño el niño puede tomar si es muy pequeño cuarta taza que es un niño tres escolar media taza y si es un escolar podría tomar una taza habitualmente el líquido tiene un sabor salado y no es agradable de entrada pero si el niño tiene diarrea y empieza a desarrollarse si la toma sin embargo para estimular siempre hay inclusive sales de hidratación que tienen sabor las que son del ministerio no tienen ese sabor tienen ese sabor salado pero hay que instruir a la madre que tiene que darle el líquido porque si no el niño se va a complicar el plan B también se ha aplicado al niño que inicia deshidratación con sales de rehidratación oral también pero en un periodo controlado de cuatro horas y en la unidad de rehidratación oral o uro que tiene ciertos principios de tratamiento primero tiene una balanza tiene los sales de hidratación una vez tiene una enfermera o alguien que colabora y entonces ingresa a la madre con el niño por cuatro horas la madre le va a dar al líquido que tú calculas para cuatro horas y ese es el plan B corresponde a 50 o hasta 100 ml entre 50 a 100 ml por kilo de peso por las cuatro horas de rehidratación oral si el niño se rehidrata en forma oral con esa forma ese es el plan B entonces no necesitas ir al plan C volverías al plan A si el paciente tolera la rehidratación oral con el plan B el plan C es para deshidratación grave en cuenta al niño con pie cutáneo ojos hundidos letárgico o está inconsciente ya tiene una taquicaria severa paredes en la piel llenado capilar lento plie cutáneo evidente entonces está en colapso a ese chico tienes que rehidratar con plan C acceso intravenoso y soluciones cristaloides soluciones fisiológicas al 0,9% o solución de Hartman con cargas rápidas la carga rápida en la primera hora corresponde a 50 ml por kilo y en esa primera hora vamos a suponer que el chico tenía 10 kilos son 500 ml que tienen que entrar en la primera hora la segunda hora le vas a dar la mitad 25 ml por kilo por la segunda hora y eso corresponde a 250 ml por kilo perdón por la hora siguiente y en la tercera hora le vuelves a repetir 25 ml por kilo en la tercera hora 25 ml por kilo 250 ml de tal manera que la carga rápida se hace en 3 horas y recuerdas es 50 25 y 25 y nunca más te vas a olvidar de eso 50 25 y 25 plan C plan C es por vía intravenosa y la carga es primera hora 50 ml por kilo la segunda 25 ml por kilo y la tercera 25 ml por kilo entonces son 3 3 horas de entrada de líquidos por vía para enterar o sea por vía venoso no le puedes dar ni jarabe eso es para salvar la vida porque está entrando en shock entonces tienes que evaluar el plan A el plan B o entrar al plan C complicaciones de la enfermedad diarrea que aguda el desequilibrio hidroelectrolítico con hiponatremia hipocalemia peor oliguanuria cuando el chico deja de orinar la cantidad mínima de 0.5 ml por kilo y por hora y estás en una oliguanuria y eso ya es inicio de una insuficiencia de nada aguda o la infección evolutiva con mayor estado tóxico infeccioso mantenimiento de la diarrea complicaciones sépticas de la misma entonces esa es la idea de la rehidratación el manejo con antibióticos de la ira el manejo de la rehidratación del paciente con eda su diagnóstico a través del laboratorio el laboratorio que sirve inicialmente para ver la necesidad de un antibiótico por ejemplo si es la citología fecal que hablábamos hace un momento esa citología fecal te va a mostrar la presencia de gran cantidad de leucocitos más de 10 por campo eritrocitos gran cantidad de eritrocitos muchos muchos eritrocitos por cada campo y presencia de parásitos por ejemplo ameba diardia o la presencia de bacterias gran positivas o gran negativas según la extinción y ya te da la idea de que puedas tú intentar una una administración de tratamiento antibiótico pero antes tomas un coprocultivo siempre vamos adelante enfermedades prenatales ya hemos dicho enfermedad crónica de la madre que sea cardiópata que tenga tuberculosis que sea una enfermedad renal crónica desarrolle una gestosis o sea una toxemia una infrancia una preinfrancia que todas esas nos van a llevar a que el niño tenga patología neonatal y ahí ingresa lo que es la neonatología y la la mortalidad perinatal 13 de 110 por cada mil nacidos vivos 110 tienen mortalidad perinatal mortalidad neonatal 22 por cada mil nacidos vivos entonces esos datos hay que recordarlos y esa es la la el perfil de estos procesos que ya hemos mencionado hay condicionales de la problemática perinatal preconcepcionales por ejemplo estado nutricional de la madre antes de que esté embarazada minarquia en qué momento se representó la minarquia tardó no tardó adolescencia condiciones de su adolescencia educación sexual ha ido a la escuela ha ido al colegio y ha aprendido la educación sexual sabe de qué se trata todo esto actúa como una persona que tiene cierto razonamiento lógico para su desarrollo y su actividad sexual hay gente que llega a tener 15 16 años y no sabe absolutamente nada sobre la relación sexual la lleva adelante y lo único que hace es tener hijos que definitivamente después no son no son deseados y son muy maltratados porque la madre puede ser que no sea negligente pero tampoco tiene la educación suficiente esos son los factores condicionantes preconcepcionales los concepcionales es decir planificación familiar cuántos hijos va a haber en la familia regulación de la fertilidad y aquí surge el problema que les mencionaba al principio madre soltera o madre adolescente madre soltera madre adolescente que tiene que subsistir y que crear un niño encima pues es un problema que tiene sus hijos correspondientes tanto para la salud de la madre como para el niño condicionante la problemática perinatal gestacional no ha habido con sope natal embarazo de alto riesgo para la madre que tanto como al feto eso muchas veces no se detecta y solamente llega al momento de que se puede ser interparto y uno se encuentra muchos factores de alto riesgo ¿no? La primera transmisión sexual toxemia y su inmunización RH o ABO cero entonces todos estos pueden ser factores condicionales de la problemática perinatal en el parto si este parto es institucional pues domiciliar casi en los años anteriores hasta 70% de los partos domiciliar ya tenemos por matronas por la más viejita de la casa por algún familiar e ingenieramente pasa por el mismo padre ¿no es cierto? entonces eso tiene sus riesgos correspondientes tipo de parto parto eutóxico parto distóxico parto institucional con cesárea allá ustedes también participan el que recibe al niño tiene que tener una sorbencia para recibirlo tiene que saber hacer la asistencia de recepción de recién nacido pero en todos sus puntos y eso no puede aunque sea dermatólogo o sea cardiosirujano tiene que saber estos estos principios de recepción y atención inolantial inmediato y cuando ya el niño ha nacido tendrá datos de sufrimiento fetal agudo tendrá peso bajo de nacimiento o tal vez prematurez y también aparecen en ese momento las malformaciones cuando el embarazo ha sido sin control de notar adecuado también pueden hacer malformaciones que no han sido detectadas previamente y también estamos obligados a diagnóstico y decisión acerca de lo que estamos viendo de notar adecuado Seamos médicos de niños o no seamos más que médicos generales, es la desnutrición. Tanto marasmática como el wash your coat tienen sus diferencias y los índices de desnutrición, peso bajo, anemia, están presentes en nuestro medio y también tenemos que controlarlas. Y lo que les decía de las enfermedades inmunoprevenibles, 75% de enfermedades infantiles son infecciones con saneamiento ambiental deficiente, inmunizaciones contra la tuberculosis, dipteria, tétanos, tosferina, meningoencefalitis están actualmente vigentes, pero lo mismo para sarampión, hepatitis, uveola, varicela y otros exanteros. Infecciones virales como papilomavirus y nuevas virosis, también las vacunas están siendo introducidas. Pero tenemos un esquema nacional de vacunas que debemos utilizar, se llama el programa ampliado de inmunizaciones, que ha sido desde hace años el número uno, ahora es número dos, y que tiene una serie de vacunas que también tienen que estar guardadas en nuestro disco duro para poder indicar o no indicar una inmunización. Y las enfermedades también pueden necesitar una antibióterapia, el control epidemiológico, la educación básica en salud, implementación de los servicios básicos de salud ambiental, servicios de vacunación en todos los centros de salud, inmunoterapia específica, que es relacionada a todos con estas enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Y las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, de la World Health Organization, son inmunización de los niños, aplicación del enfoque integrado contra la mortalidad infantil mediante IEPI, provisión suficiente de agua limpia y servicios de saneamiento ambiental, educación sanitaria, elemental, ejecución de programas especiales con tratamiento masivo de mintiasis, por ejemplo, con mebendasol, y también la utilización de micronutrientes como el sulfato de hierro o zinc. Y el tratamiento significado y protocolizado de enfermedades de transmisión sexual en los centros periféricos con algoritmo sencillo para poder efectuar los tratamientos que no se hagan muy artificiosos. Y finalmente, otras enfermedades en la niñez, las enfermedades cardio circulatorias, la aparición de una cardiopatía congénita cianógena o no cianógena en el momento en que el niño nace y no esperábamos aquello. Decisiones en ese momento para el manejo inicial del paciente las damos nosotros. Ahí no está el neonatólogo, no está el pediatra, no está el cirujano o el cardiocirujano. Nosotros hacemos las indicaciones iniciales. En enfermedades pulmonares lo mismo, una crisis asmática, una bronquitis asmatiforme o una neumonía. También nosotros estamos a cargo de aquello que iba a ser el diagnóstico antes de llamar a un monólogo. Enfermedades hematológicas, anemias especiales, anemias ferropénicas y también hay gran capítulo de las anemias no ferropénicas. Enfermedades que son de diversa etiología, pero que están también muchas veces en una consulta esperando un diagnóstico. Lo mismo de enfermedades gastrointestinales, enfermedades neoplásicas, los tumores que hemos mencionado en algún momento, enfermedades quirúrgicas, una apendicitis, una torsión intestinal, una invaginación intestinal. Todos esos procesos también corresponden a la parte del diagnóstico pediátrico. Enfermedades ortopédicas y traumatológicas, desde las malformaciones del esqueleto axil, como las malformaciones de los pies o de las rodillas, también son parte de la evaluación pediátrica. Y las secuencias psiquiátricas que aquejan muchas veces a gente que está entrando en la puroestad y en la adolescencia. Un poco menos en los mismos pequeños. Entonces, esos son los enfoques que vamos a tener durante estos dos semestres para poder capacitarnos en la medicina infantil. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ninguna. Entonces, la clase queda concluida y recomendaciones para libros. Tienen que tener para estudiar y capacitarse para dar exámenes para residencia de cualquier especialidad. No se hablan de pediatría, sino de cualquier especialidad. Tienen que tener, por lo menos, su libro de Meneguelo, hay que digo, perdón, de Nelson, sus dos tomos de Nelson. Tienen que tener su libro de Neonatología, que a ustedes les guste, habitualmente utilizan Gomela. Y, básicamente, los manuales de la serie PALTEX de la Organización Panamericana de la Salud, de Pediatría, Crecimiento y Desarrollo y Atención de Enfermedades Respiratorias. Esos son, básicamente, los libros que tienen que tener. Y, lógicamente, estas transparencias, junto con sus apuntes, y vamos a hacer un pequeño repaso en la clase siguiente de la que hemos visto en esta mañana para hacerlo más clínico todo esto. Entonces, la siguiente clase es la siguiente semana a la misma hora, a las 7.15. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Todos quedan tranquilizados y con buena voluntad hasta la siguiente. Nos veremos la siguiente, entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. La niña que me va a colaborar un poquito.